Soy heterosexual, padre de dos hermosos hijos, y junto con mi esposa tratamos de educarlos a ellos, a nuestros familiares y amigos, a partir del ejemplo, por supuesto, sobre la necesidad de ser tolerantes y aceptar a los demás como son, porque estoy completamente seguro que eso nos impulsa a vivir en paz, en armonía y en sana convivencia. Soy Jimmy Vásquez y este es mi plan perfecto para la Bogotá diversa. Estoy en Chapinero, o conocido popularmente como Chapigay, ubicado estratégicamente en la capital colombiana. Bogotá tiene una alternativa turística LGTBI que ofrece hoteles, restaurantes, bares, discotecas, todo lo que requieran aquellos que ejercen este tipo de turismo, que por cierto en Colombia mueve 500 millones de dólares al año. Muchas gracias. Listo, adhesión, muy amable. Bienvenido a la zona gay de Bogotá. Gracias. Y vamos a arrancar este plan con una buena conversación en uno de los tantos bares ubicados en esta, la zona más amigable con la comunidad gay. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay mesa? Gracias. Este es el precalentamiento para la rumba. Estamos en este momento con unos amigos en un bar. Voy a probar estos cócteles y ustedes me van contando. ¿Cómo se llama cada uno? Es una herradura salvaje. Herradura salvaje. ¿Y qué contiene este? Es una mezcla de licores blancos con jugo de naranja y cereza. Delicioso, señoritero. ¿Este cómo se llama, Joan? Este es un Martini Andrés y está hecho porque está reflejando la personalidad de uno de los dueños de la estación. Ok. Un azul vivo por fuera, pero una cerecita adentro. Este está fuertecito. ¿Y este cómo se llama? Es un cóctel a la estación. Es crema de whisky, amaretto y alcohol de café. Delicioso. Estamos ahora en la zona rosa de Bogotá. Me encuentro con Gigi Williams, un artista drag. Bueno, ¿qué puede esperar la gente que venga a disfrutar la rumba gay en Bogotá? La gente que venga a Bogotá, mira, puede encontrar una muy buena rumba, muy buena fiesta, buenos sonidos internacionales y nacionales, mucho calor humano y ante todo seguridad entre nosotros mismos, entre todo el grupo, mucha seguridad. La rumba de Bogotá diversa fue realmente buena y muy entretenida. Pero sobre todo tal y como lo dijo Gigi, muy, pero muy segura.